Y vamos a ver quién responde, la querida Pamela o este servidor. ¿Tu operación de tiroides no te afectó la garganta? Gracias a Dios no, porque mi papá era militar y amenazó al doctor. Lo grande es que ella dijo, mi papá era militar y yo empiezo a ponerme serio en atención y digo, su papá era militar, también médico o no sé qué. No, es broma, es broma, pero no tuvo un médico maravillosísimo y gracias a Dios los nódulos no estaban cerca de las cuerdas vocales y no. ¿Cómo fue el proceso de recuperación? ¿De la operación en sí o del tratamiento? Bueno, yo creo que yo lo sentí muy lento por mi vida tan activa y porque mi amor yo no tenía voz. Y entonces el doctor me prohíbe hablar y fue un poco complicado y yo que no me callo fuera del micrófono, entonces ahí se me complicó, por eso lo sentí más lento, pero bien, gracias a Dios. ¿Qué aprendiste en ese tiempo? A tener paciencia. ¿Y la tienes? La perdí. La perdí. Porque hace siete años de la operación. Sí, pero trata de recuperarla para que no tengas que operar todo. Ah, está bien. Bueno, salí yo, salí yo, como siempre, salí yo. ¿Qué es para ti ser famoso? ¿Qué es para ti ser famoso? Joven, aplaudido, con canas, que lo das todo. Tú sabes que yo, dentro de lo que sería la fama, no me veo ahí todavía. No, 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 no creo. Ok. ¿Entonces para ti qué es ser famoso? Ah, yo digo que. O sea, que Justin Bieber, la gente. Sí, a ese nivel, a ese nivel es que yo me doy eso. Lo otro, una gente real que lo conocen y todo eso. Pero ya lo que viven esos tipos que no pueden tener vida en la calle. ¿Por qué tú y yo podemos tener vida en la calle? Gracias a Dios. O sea, entonces, te quiero decir, por eso yo la fama la tengo un poco más para arriba. ¿Pero te gustaría llegar? No, 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 no. No, no, no. Y habrá gente diciendo, ay, Justin Bieber, no la tiene. No, no, pero no me gustaría. Y más porque yo soy muy familiar. Claro. Muy de ir con mi familia a los lugares. Claro. Muy de estar en lugares y disfrutarme a la familia solamente. Ese estrés que viven esa gente que no pueden respirar en la calle, hermano. Gente que quiso ser reconocida, pero tal vez no eso. Sí. ¿Tú quisieras ser muy famosa? No, nunca, nunca. Y yo siempre le pedía a papá Dios, de verdad, desde que empecé a hacer teatro. Porque yo me veía en Broadway. Yo estudiaba odontología y yo decía que yo iba a ser odontóloga, pero iba a trabajar en Broadway. Era bueno, dando muela, sacándola. Sí, sí, sí. Y tú sabes que yo siempre dije que si en algún momento Dios me daba esa gran fama y como que esos pies míos volaban demasiado y como que estaba muy allá arriba, ay, mi amor, que me la quitara así o que no me la diera. Ya. Para nada. Pero me ha pasado que yo soy muy expresiva, muy expresiva. Y cuando yo voy a un supermercado, estoy en la tienda, lo que sea, yo, y estoy rápido, estoy ajorado, tengo alguna situación, yo trato de relajar mi rostro. Porque es que mi cara lo dice todo. Entonces, me escriben después por día y dicen, ay, te veía en la tienda, no sé qué. Y yo nada más estoy pensando, ay, Dios mío, qué cara yo tenía. Con esta cara. ¿Y tú que eres muy expresiva? Soy muy expresiva. Y si estoy molesta, tú lo notas. Si tú dices una mentira, lo notas todo. Soy muy expresiva. Vamos a ver quién responde, Pamela o Francisco. ¡Francista! Pamela, velo ahí. ¿Qué harías si descubres a un amigo siendo infiel? A un amigo, no a tu esposo. Digo, tu esposo es tu amigo, pero... Claro. Ay, Dios, yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Yo soy loca. Amigo que me escucha y me ve, si me presentaste a tu pareja y la quise, porque ahorita es un amigo que le está haciendo infiel a una tóxica. Sí. A una muchacha que a mí ni siquiera me gusta. Es válido. No que le sea infiel, pero si le gusta a alguien más, como que puede, como que, bueno, así, y que deje a la otra. Es válido por el temperamento de la otra persona. Sí, porque a lo mejor le está haciendo mucho daño. Infidelidades justificadas. Sí. ¿Está bien? Sí, las hay. Sí, las hay. Sí, sí, sí. Está bien. Ok. Porque si me lo está enfermando a mi amigo, mi amor, y tú encontraste una que sí, sí, sí. Pero ok, vamos a partir de que no, de que tú conoces la pareja de tu amigo, has compartido y descubres que tu amigo está guapo. Ay, Francisco, mira. ¿Qué pasa? Ay, mira. ¿Qué tú harías? ¿Tú eres show? No, yo voy allá. No, pues yo no soy de hacer show. No. Yo voy allá. ¿Allá dónde? A donde yo tengo. Sí. Sí, yo me le siento y yo lo saludo. ¿Qué tal? Ya, ok. Placer, Pamela. Ah, no. Cuéntame, cuéntame más. Y esta chica, sí. No, y me pongo loca y empiezo a preguntar y lo voy a poner en aprietos a él. No, 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 porque el plan es... Yo soy tu amigo, somos amigos tú y yo. Exacto. Por ejemplo. Exacto. Por ejemplo. Francisco, cuente todo. Hola, cariño, ¿cómo estás? Pamela, escógelo suave. Sí, sí. ¿Y tu nombre, querida? Sí, sí, yo te puedo hablar con Pamela. Ah, ok. Sí. Mira, Francisco, ¿y qué tú vas a hacer después de aquí? Porque yo tengo la goma pichada. Sí. Y como tú eres BFF, él es mi mejor amigo. Exacto. Yo no te conocía a ti. Sí. ¿Tú, de dónde ustedes se conocen? No, yo... Trabajamos juntos. Ah, pero yo no sabía. ¿En qué programa? Claro, yo conozco a todas las muchachas de allá. Pero no me mencionas a Mayer, en verdad que no. No, no, no. Pero te digo, el proyecto de la casa está quedando... Ay, cariño. La última foto que subiste. Con tu esposa. La mía. ¿A este nivel? Y por hogar es loca. Mira, yo te... Soy tóxica con mis amigos. Yo te voy a decir algo, mira. Yo te voy a decir algo. Mira, me quedé mirando a la tipa ahí. Sí, ya veo. Hace rato que estás mirando a la muchacha. Te molesta. Me la tienes enferma. Está nervioso. Ya se fue. Yo, entonces, yo le digo, ahí mismo dañó todo. Yo te voy a decir la verdad. Si yo encuentro un amigo, o una amiga, vamos a decir así, siéndole infiel a su pareja, yo me le acerco, no le digo nada a la persona, le digo, oye, por lo menos cuida las formas. O sea, en este sitio es público. No, no, porque yo te voy a decir algo. Para que se cuide, claro. Así como tú dijiste ahorita, así como tú dijiste ahorita que hay justificado. O sea, yo lo que creo es que usted tiene que cuidar las formas. Porque si ya usted quiere hacer eso, es un problema. Y el corazón de la Ollama solo lo conoce el cuchillo. Usted no sabe lo que está pasando ahí. Pero si es mi mejor amigo, yo voy a saber todo lo que está pasando en esa relación. Yo estoy libre. Mi amor. Vamos a ver. Yo. Dale, dale. Lo digo yo. La respondo yo. No importa. A ver, a ver. A ver qué dice. ¿Quién es tu mayor fan? María Laura. Mi hija de María Laura. Ay, sí. No, no. María Laura, o sea, ella entiende. Ella se derrite. Pero al punto que María Laura, su cantante favorito soy yo. No. A ese punto. Mi amor. Y se sabe toda tu canción. Sí, se la sabe toda. Que María Laura, mira, ahora quiero agradecerte a ti y a las chicas de Hablemos de Series, que María Laura estará próximamente en el programa. Ya ella está eligiendo su serie. Muy bien. Para hablar entonces con Anjuri y su hermana gemela. Exacto. Tú conoces a Anjuri. Ellas son las collados. Señores, señores, yo señalé para allá. La jefa está ahí. Claro. La jefa está atrás de esa cámara. Ficalizando. Y ella también miró a la muchacha. A la muchacha. La miró y la sacó. Con los moños. Entonces, María Laura es mi mayor fan. ¿Y tu mayor fan? Mi mamá. Tu mamá. Sí. Mi mamá es mi mayor fan. Se derrite. Se derrite. Ay, lentamente. Sí, sí, sí. Mumi como. ¿Y tu esposo? ¿De qué se derrite de ti? Yo creo que de todo. Sí. Sí, sí, sí. Cuando tu pareja, después de ocho años de casado, dos años de novio, o sea, nueve años, diez años en total, más dos años de noviazgo cuando tú eras joven, aún, porque fue mi primer novio. Ya, ok. ¿Y volvió? ¿Y volvió? ¿Reincidente? Claro, volvió. Guau, qué historia más linda. Diez años después. Qué historia más linda. Sí. Sí. Diez años después volvió. Claro, no fue el único, porque imagínate tú. No, tranquila, eso lo sé yo. Entonces, si todavía tu pareja, después de todo ese tiempo, que ya te conoce, que sabe todo, mi amor, todo de ti, hace, come caña. ¿Te toquetea? Oh, sí, ¿no te deja pasar por el lado? No, te nacea. Sí. Y come caña y todo, y todo. Y me ve, y qué bebé, mi amor. Oye, pero tú dices que se ha caído, pero yo no lo veo. Exacto. No, y que yo, porque también hay que, ustedes tienen como un dos habladores, los varones. No, no. Sí, sí. Hay mujeres que nos gustan. Y si es la esposa, mejor. Si es la esposa, exactamente. Pero espérate. Pero, mi amor, cuando hay cosas que se caen, ¿verdad? No importa. Y usted una madre que la actó dos, muchachos. No importa. Es lo que tiene una imagen muy retentiva. Él se acuerda cuando no se vea caído. Ay, es verdad. Ah, ¿viste? 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 Eso se lo voy a decir ahorita. Sí, es así. Yo sé lo que te digo. Y le voy a enseñar una foto. Y voy a decir, mira, mira. No, no se le enseñe. Él sabe lo que había. Es el recuerdo que él tiene. Y le di a la ruleta y salió de Pamela. ¿Qué ha sido lo más loco que has hecho en una aventura? ¿Amorosa o empresarial o qué? No, en una aventura. ¿Qué ha sido lo más loco? Ay, bueno, yo no soy tan aventurera. Pero, de trabajo, lo más... Ay, hice algo loquísimo. Yo soy alérgica a la piña. He hecho varias cosas locas. ¿Y sabías que era alérgica a la piña? Claro. Le metiste a la piña. No le metí, no. En Masterchef, yo misma me retó. Y preparé un pescado con coco y piña en salsa. Uy. Tú supiste que después yo hice una crisis de ansiedad porque pasaron ciertas cosas. Eso no salió a cámara porque, ¿verdad? Hablamos con la producción y no lo hicimos. Ya. Pues, el pescado se me desbarató. O sea, después que ya es mi pescado, que yo arriesgué mi vida con esa piña. Sí. Se me desbarató. No sirvió para nada. Esto fue una locura. Entonces, después hice una crisis de ansiedad. Pero yo creo que eso fue una de las cosas más locas que he hecho. Yo, me parece. Bueno, y a una animación, entrar en un motor de delivery. Yo entré en la animación. Y en San Francisco yo manejo un motor también. Está bien. Voy a decir, un poco arriesgado en mi vida. Eres sana, eres sana, eres sana. Señores, Pamela de León ha estado con nosotros todos los días, entonces, en el programa. Eso es así, en Ni Locas Ni Cuerdos, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por hexa, 96.9. Y estamos en YouTube también, así que nos puede seguir por ahí, como arroba Ni Locas Ni Cuerdos. No, no, no. En YouTube, quítale el arroba. Ni Locas Ni Cuerdos, pelado. María Laura estará próximamente allá. Ustedes lo verán en el YouTube de Ni Locas Ni Cuerdos. Señores, gracias por estar con nosotros este sábado. Hasta la próxima. Bye. Bye.